después de 400 años camarones corregimiento del agua gira tendrá agua potable debido a la entrada en operación de su acueducto que se encontraba olvidado y que fue revivido por la contraloría general de la república entre el 11 de diciembre y el 28 de diciembre vamos a terminar toda la parte técnica donde vamos a poder determinar la potabilidad del agua que se encuentra en el pozo de camarones y es que se habilitará la línea antigua del acueducto de río hacha para surtir de agua cruda a la planta de tratamiento de camarones que beneficiará a 5.000 personas con agua apta para el consumo humano lo más importante es que desde el primero de marzo en adelante hasta el segundo semestre del 2021 inicia la ejecución de estas obras ante la problemática en el suministro del agua manifestada por los habitantes el ente de control logró aumentar en un 20% el suministro de este precioso líquido hasta el 31 de diciembre desde bogotá informó edgar ramírez